señores ya de regreso miren nosotros siempre hacemos comentarios y temas de chercha así como también temas a serio y para nosotros este que vamos a plantear a continuación es uno de los temas más serios que en estos momentos y críticos está viviendo la provincia de montecristi en todos los medios de comunicación de la provincia y fuera de la provincia hay un solo sonido como decimos y es el robo los constantes robos en que está haciendo o se está viviendo en el municipio de manzanillo de perfil salcedo manzanillo motores ya mal contados yo llevo más de 20 motores a casa o las residencias que han penetrado se dice entre comillas que son bandas haitianas o personas de nacionalidad haitiana a raíz de todo esto por el sonido que se ha producido el gobierno de la república a través de su institución el ejército ha enviado a la frontera como somos frontera una especie de de cómo podemos decir el patrullo de si de patrullar un cuadro un escuadrón es el término gracias por la corrección un escuadrón para vigilar y darle la paz que necesita en estos momentos manzanillo se envió el ejército ahí ustedes pueden ver más adelante imágenes que queremos compartir del patrullaje de todo el boom de todo el sonido que se ha hecho en manzanillo pero qué pasa que a raíz de todo este sonido de la llegada o al aumento del patrullaje en manzanillo los robos siguen peor hoy todavía me llegó el reporte de dos motores que se robaron de una institución de una sola institución bueno ahí está más más adelante de esa institución en manzanillo dos motores anoche se produjo el robo una residencia en carbonera trasante de anoche dos robos en copay y si yo sigo mencionando los robos no van a terminar o no voy a terminar que quiero dejar dicho con esto que a pesar del incremento del patrullaje si son nacionales haitianos se están burlando del ejército de la república dominicana están demostrando que no le importa y que no tienen temor a nada porque ustedes ven imágenes se ha incrementado del patrullaje hasta altas horas de la noche como esa imagen que me envían desde manzanillo y aún así los robos siguen o van peor esto significa amigos que los ven y la gente de manzanillo de que si ellos no toman la rienda como han tenido que tomarla por sus propias manos en pocos días en manzanillo no va a quedar nada ni ni esa zona de de carbonera ni copay porque digo esto porque el grupo los trinitarios como se le conoce manzanillo ellos han capturado alrededor de seis siete nacionales haitianos alguno de ellos sorprendido infragante delito entiéndase como si lo dominicano con la mano en la masa y han sido llevado por ello a la justicia para que determine ciertamente si es culpable o no atención manzanillero olvídese del patrullaje porque ya quedó demostrado que pueden traer tanque de guerra pueden traer aviones de esos fk qué sé yo cuánto no sé bueno ni los nombres me lo sé y aún así los robos van a seguir y las autoridades en vez de estar siendo bulto porque eso lo que están haciendo fotos con el patrullaje fotos de aquí fotos de allá es mucho mucha publicidad y poco accionar eso lo demuestra entonces con esto quiero llamar la atención de que se apriete un poco la tuerca como decimos sin correr la roca claro está porque con esto no estoy diciendo que comiencen a quitarle la vida a los haitianos ni nada por el estilo simplemente apretar para frenar esta ola de robo que está viviendo manzanillo y esos municipios en estos momentos que da pena y vergüenza que uno de los municipios más tranquilo es manzanillo y sin embargo en el transcurso de los últimos meses ha estado una sobra de vida que los propios ciudadanos han tenido que ser ellos mismos los vigilantes de sus casas y su pertenencia como si fuesen militar como si fuesen miembros de la policía nacional o como si fuesen huachimán y hacer ellos mismos una especie de vigilia de que a un grupo le corresponde de tal hora a tal hora y a otro grupo le corresponde de tal hora a tal hora porque ya están cansados de la problemática y de los robos en manzanillo cosa esta que a nadie le gusta que después que usted se suda se trasnocha se quema la pestaña para comprar un fotocito para que otro pendejo que le expulsan la palabra sin ningún tipo de esfuerzo ve que se los sustraiga se los robe y lo vaya a vender a Haití es cuanto de mi parte a pesar de las denuncias y que supuestamente han reforzado la policía las personas de monte cristi viven con una incertidumbre increíble preocupados por lo que está pasando también ellos alegan y dicen que a las autoridades lo que más le interesa es el peaje que tienen sabemos lo que un peaje verdad que tienen de los haitianos que pasan por ahí y vienen acá ellos dicen que hay autoridades que acumulan hasta 60 mil pesos de peaje o sea dicen que hasta 60 mil pesos de peaje y también son vándalos haitianos pero la comunidad aclara y dice que hay dominicanos los cuales le informan en qué casa pueden penetrar o sea que le van diciendo que le van limpiando el camino hay complicidad hay complicidad de dominicanos y lo van guiando para para decirle mire voy en tal en tal sitio de mi parte mira cuando ustedes hacen referencia que se incrementó el patrullaje señores saben que fue lo que hicieron que mandaron quizás dos motocicletas más que mandaron una guagua una guagua más que mandaron dos tanques de guerra que por cierto está en el chequeo de de codecopegue cuando tú entras para manzanillo sí ahí es pero no incrementaron el personal y eso es lo que se tiene que y eso es lo que realmente hace falta incrementar el personal y saben por qué lo digo le gusta la cámara porque señor director para la próxima no me ponga esta cámara entonces con exigencia y todo entonces cuando el patrullaje se metió directamente de lleno para manzanillo hubo robo en copay alante y hubo robo también en judea también yo tuve ayer en judea haciendo unas cuantas preguntas señores ustedes saben cómo tienen que dormir allá las personas en judea con en copeta con armas blancas entre la almohada por eso porque por ejemplo al ser muy poco personal al ser muy poco personal ¿sabe qué pasa? que ellos aprovechan la localidad que está descuidada por el patrullero señores y eso da pena y vergüenza es una realidad fíjate aquí hay dos cosas que quedan de manifiesto que están claras o es la poca capacidad que tienen nuestras autoridades en materia de seguridad o que las bandas haitianas y me excusan los haitianos que sabemos que hay muchos que nos siguen pero son haitianos porque la cámara lo han captado y lo que han los trinitarios en manzanillo que lo que han atrapado también son haitianos y lo han atrapado con la mano en la masa por eso nos referimos al término haitiano para que ahorita no aparezca un día que nosotros estamos discriminando entonces esto deja de manifiesto la poca capacidad como dice Berlín ellos lo que tienen es una burla con las autoridades atacaron en manzanillo entonces están haciendo un patrullero en manzanillo se tiran en judea en judea habemos un grupo señores del que yo formo parte también que tenemos que hacer turno para ser guardia en la comunidad entre el barrio nuevo y judea en sí una parte está de 12 de la noche a 2 o 3 de la mañana si 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 eso no importa porque nosotros estamos armados estamos armados hasta los dientes y son armas legales porque si las autoridades que están para proteger no nos protegen nosotros nos vamos a proteger nosotros entiendes porque si aquí lo que se está buscando es que se repita lo que pasó en 1844 a nosotros nos corren la sangre en las venas la sangre de los trinitarios y no estoy haciendo alusión a que quiero que se arme una guerra con la vecina nación de Haití pero si son haitianos y los que se están robando los motores los motores de Treguma también son haitianos no sé si han complicitado o no con dominicanos exacto no lo sé pero si son haitianos los que se han atrapado señores entonces nosotros no vamos a esperar de que los haitianos cambien con nuestra comunidad y que no quede nada como la comunidad de Copey de Carbonera y el propio municipio de Manzanillo si la autoridad no puede con esto que nos lo dejen a nosotros mira yo dudo mucho que las autoridades no puedan con eso señor pero que está en evidencia ustedes saben por qué porque no hay una cosa más preparada que el ejército nacional pero el ejército nacional al que tú estás defendiendo le está quedando chiquito a las bandas de haitianos que penetran en nuestro país oye me de Manzanillo a Judea a Carbonera a Copey le estoy reconociendo una capacidad que ellos tienen ahora que ellos no la sepan emplear son otra cosa ahora bien según también en las investigaciones esa banda haitiana está compuesta por más de 30 haitianos en Dajabón cambiaron el coronel del ejército nacional no hace mucho ahora que es un militar de larga edad que tiene mucha reputación de que bueno si no me equivoco en Mao también cambiaron coronel de inspección que tiene que ver con las cuatro provincias de la línea noeste entonces a este que se ponga la que se ponga la pila atención haga la énfasis al municipio de Manzanillo con sus comunidades de Carbonera a Copey y la comunidad de Montecrítica de Judea Nueva que aunque no pertenece al municipio de Manzanillo pero que está ahí dentro del área de robo que ellos tienen que tienen las bandas haitianas desde Carbonera hasta Judea incluyendo el municipio de Manzanillo y las autoridades no dan con ello no dan con ello tú sabes que el caso de Manzanillo amarita mayor reforzamiento porque yo no sé si ustedes han visitado Manzanillo en Semana Santa que uno cruce el río y automáticamente ya está en Haití se hacen actividades yo he tenido la oportunidad de cruzar la frontera en Semana Santa e irme a aquel lado esto significa de que no lo está dividiendo prácticamente nada o sea tienen facilidad de penetrar al territorio dominicano por Manzanillo como si nada y regresarse a su país normal y regresar normalmente eso es así las autoridades deben implementar otro tipo de de patrullaje por lo menos en el caso de Manzanillo yo lo digo porque ya en Manzanillo ni siquiera es río porque está seco prácticamente no está dividiendo nada tiene un muro de arena en el río en el centro que deja la división como en unos 3 o 4 metros de agua solamente está seco lo que significa que entra como Pedro por su casa o decirlo así eso es como yo entrar a mi casa y salir nada me lo está impidiendo o sea no solamente es tirar fotos y hacer el bulto sino accionar porque al paso que vamos en los días en los próximos días uno va a tener que dar noticias lamentables porque está en toda la gota en la piedra hasta que hace un hoyo y los manzanilleros se están cansando van a tener que tomar Dios libre sea así tomar la decisión de de hacer justicia por sus propias manos justicia bueno cuando hablamos de justicia me refiero a que va a llegar un momento que le van a dar un mal golpe o van a matar a un nacionalitario que eso es lo que hay que evitar porque ahora mismo los organismos internacionales no salen en defensa de ellos cuando están acabando profesión dominicana o maltrata o le ponen la mano a un haitiano ahí sale todo el mundo todo el mundo entonces ahora que se está viviendo esa situación en manzanillo nadie dice nada entonces ya está bueno si nosotros que estamos en Montecristi estamos indignados que sería esa gente que está metida en manzanillo que está viviendo en carne propia esa situación Alex usted tiene algo que aportar ok ok vamos entonces Carlito una pausa y luego entramos con más contenido Ciganestesia Radio Show programa que se ha convertido este saluda a Daniel Daniel Rodríguez si activo Daniel Rodríguez que siempre está activo siempre está activo con el número uno él dice que si no hay un previo para para el mejor seguidor del programa pronto pronto viene en breve eso viene en breve eso vamos a la pausa Carlito y luego a la pausa rezamos con más de Ciganestesia Radio Show chau ok chau 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 chau